Los moteles, aunque no lo parezca a simple vista, son sitios muy interesantes. Son estos lugares a los que uno puede parar a descansar unas horas, ya sea por viaje, por trabajo, a pasar un rato simplemente para relajarse, en compañía de alguien puede ser. Fíjese, hasta hay gente que alquila una habitación para ir a pasarla con amigos, una pequeña fiesta, digámosle. Pero claro, no estaríamos aquí reunidos en esta ocasión para escuchar puras experiencias tranquilas sobre estos lugares. Estos sitios también son ligados a actividades turbias, reuniones que no se podrían efectuar en un lugar público, situaciones que dejan marca en cada habitación, y que estaremos escuchando a lo largo de esta noche, y que, a fin de cuentas, evocan estas manifestaciones paranormales. ¿Qué le parece si aprovechamos que ya está por aquí, y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompañenos con la bebida, de su preferencia, y vámonos hacia Michoacán. Jesús Flores nos cuenta esto. He sido trailero desde hace apenas un par de años. Comencé un poco antes de la pandemia. Y sí, me costó acostumbrarme a el ritmo de no parar de manejar. Llegaba a un punto en el que ni el café me ayudaba a seguir despierto, por lo que en mis primeros meses en una empresa de paquetería, aquí en Michoacán. Por lo que optaba era por detenerme. Mínimo a dormir una hora o dos. Me costaba mucho dormir en mi unidad porque no era para nada cómoda. No podía acostarme. Tenía una distribución bien rara en la cabina. Encima, nunca podía dormir sentado. Tuve un viaje para Opopeo. Yo soy de Pátzcuaro. Debía detenerme allí y luego seguir hacia San Juan de Viña. Que la verdad sí es conducir un buen rato. Y por esta razón llegando en la noche a San Juan de Viña. Yo ya estaba muy cansado. Tenía tiempo de sobra y decidí alquilar una habitación unas tres horas para dormir. En un motel pequeño, ahí justo a la orilla de San Juan. Pago, todo bien, me instalo luego de que me dieran una de las seis habitaciones a lo mucho de ese motel que se veía muy solo. Un poco apartado de ese pequeño pueblito. Y me duermo. No sabía cuánto había pasado, pero de repente, me despierta un gritadero. Pongo atención y escucho que como a dos habitaciones. Estaban azotando puertas, cosas, había hombres gritando groserías y no sé qué más. Y de la nada suena a que ahora, quien estuviera peleándose a groserías, ahora estaban en el pasillo del motel. Por eso me levanto. Me aseguro de que mi puerta estuviera bien cerrada. Y ahí todo se quedó en silencio. No hubo pasos, más gritos, nada. Por lo que me asomo al pasillo. No sé por qué, quizás por reflejo. Y me quedo ahí, viendo hacia los lados porque, en serio, estaba todo absolutamente callado. Pasaron apenas unos segundos y llegó una señora, la recepcionista que me había asignado a la habitación. Y antes de que le preguntara algo, yo creo que vio la cara que traía, encima de estar asomado desde mi habitación. Que me acuerdo muy bien que me dijo. Buenas noches, señor. Sí, escucho, ¿verdad? Le digo que sí y me dice. Discúlpeme, yo no sé si usted crea en esto, pero no tiene que temer, ¿ok? De hecho, no hay nadie más hospedado en este momento aquí que usted. Y a lo que me refiero con creer o no es que son cosas que pasan de vez en cuando. Y tengo que decirle la verdad porque no vaya a pensar que por aquí hay gente conflictiva, donde usted está descansando. Le voy a decir la verdad, pero usted decide si creer o no. Aquí, hace muchos años, en aquella habitación del fondo, se había hospedado un señor. Lamentablemente, no nos quedó de otra más que obedecer. Cuando llegó gente armada aquí al motel, ordenándonos que les diéramos la llave de esa habitación porque venían por ese señor. Y aquí quedó, si me entiende. Algo de mí me decía que todavía estaba soñando, que estaba muy cansado y que quizás había imaginado desde esos gritos hasta la conversación que tenía con esa mujer, pero no. Sí, sí era real. Ella me estaba contando esto y me dijo que no ocurría seguido, pero cada que lo escuchan, lo ignoraban o, como el caso de ese día, que yo estaba ahí. Iban con los huéspedes y los tranquilizaban. Le agradecí por su sinceridad. Regresé a mi habitación, tomé mis cosas y me fui de ahí. Esa experiencia me sirvió para quitarme el sueño por completo. Acababa de escuchar algo que en realidad no existía, o existió más bien en otro tiempo, y se presentó a unas habitaciones de mí. Iba pensando en eso y llegué sin sueño a casa. Nunca más me ha pasado nada en algún motel, y espero que así se quede. Por lo impactante que resultan los eventos de este tipo, donde se viven muchas emociones fuertes, negativas en su mayoría, y encima se pierde una vida, es como dicen que esos ecos, esas repeticiones de esos últimos momentos de una persona, se repiten una y otra vez, cada cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Ya nos lo hemos preguntado muchas veces. No se sabe. Siempre hay muchas variantes. Y en lo que piensa en esto, vámonos ahora hacia Mérida, Yucatán, México. Una persona que no menciona su nombre, nos cuenta esto. Si no menciono mi nombre, no es porque haya pasado algo que deba ocultar. Es solo que me da pena. Mi familia de vez en cuando escucha este canal y mejor dejémoslo así. Y esto es porque en esa ocasión, por allá del año 2014, me di una escapada con mi en aquel entonces novio. Salimos a pasear a varias partes ese día, y terminamos la noche en un motel. Avanzó la noche y nos dormimos. A mí solo me había pasado una vez, eso de la parálisis del sueño. Y esa noche, hospedándonos ahí, me pasó. Desperté, sentí que no me podía mover y era raro porque de principio no podía abrir los ojos. Sentía que estaba despierta. Respiraba rápido. A mi novio también lo sentía a mi lado. Y ahí, batallando para moverme, sentí que a los pies de la cama, algo se estaba subiendo. Pensé también en que mi novio estaba moviendo los pies o algo así. Pero cuando descarté eso, fue cuando sentí que me estaban agarrando los pies. Los dos. Sentía las palmas de unas manos. Me empiezo a sacudir en la medida de lo que podía y abrí los ojos. Pero no podía levantar la cabeza para ver quién estaba a los pies de la cama. Sin embargo, sí, veía a mi novio, dándome la espalda, dormido. De la nada, siento que algo brinca sobre la cama y me rasguña tan feo, a la altura de las pantorrillas. Y ahí ya me pude mover. Me siento en la cama de golpe y no, no veo a absolutamente nadie. Y no sé por qué. Como que cuando sales de ese estado te desorientas tanto que pensé que había sido solo un sueño. Por más que estaba despierta, sintiendo todo. Aproveché que estaba despierta y fui al baño. Les digo, me desorienté tanto que era como si nada hubiera pasado. Llego al baño, enciendo la luz, me bajo un poco la pijama y mis piernas. De las rodillas hacia abajo. Estaban arañadas. No sangraba, pero se veían rojas esas marcas. Como hechas por uñas bien delgaditas, como si me las hubieran hecho con alfileres, se los juro. Despierto a mi novio, asustada, encendiendo la luz, gritándole que alguien estaba en la habitación. Él se levanta, me pregunta que qué pasaba. Comenzamos a buscar, pero la puerta estaba cerrada, con seguro. No había nadie más que nosotros. Y le enseño las marcas. Él me dice que muy seguramente me las había hecho yo dormida. Pero no fue así. Yo tengo el sueño muy ligero. Tenía uñas grandes en ese momento y eso no eran uñas. De persona al menos. Se los puedo asegurar, no sé de qué eran. Me lavo las heridas con jabón y agua. Y esa noche ya no dormimos. Cuando mi novio les puso atención a esas marcas, también se le fue el sueño. Y nos fuimos de ahí. Apenas hubo luz de la mañana. No supimos qué pasó, pero no nos volvimos a quedar en ese motel. Se los he comentado varias veces. La parálisis del sueño o la subida del muerto. Es un estado completamente natural. De los ciclos del sueño no hay más misterio. Pero qué pasa cuando algo paranormal sucede en esos segundos y que encima, aparte de las sensaciones en el cuerpo, dejan una marca evidente. ¿De qué hablamos? ¿De algo que induce este estado o que solo lo aprovecha para hacer qué? Muchas preguntas, claro que sí. Coméntenos lo que piense. En lo que nos vamos hacia Fresnillo, Zacatecas, México. Luis Córdoba nos cuenta esto. En el año 2007, con quien a día de hoy es mi esposa, vivimos algo que nunca se nos olvidó. Fue la primera vez que salimos corriendo de un sitio por el miedo. Fue la última, gracias a Dios. Sí nos han asustado en casa, pero es otro tema, no es lo mismo. En aquel entonces éramos mucho más jóvenes. No teníamos un lugar donde estar más tranquilos a solas. Y por ello nos fuimos una noche a pasarla en un motel. Nos quedamos en uno que está sobre la carretera panamericana. Sí, alejados del centro. Teníamos miedo de que alguien conocido nos viera por ahí. Y todo estuvo excelente, tranquilo. Estábamos cenando ya a eso de las once de la noche, viendo una película. Cuando, de pronto, escuchamos que tocan la puerta de la habitación. Nosotros sabíamos que no molestaban. Teníamos marcada la hora de entrada, y el tiempo se nos terminaba hasta que amanecía de hecho para irnos. Y lo dejamos así. Se irían al escuchar que estábamos ocupados viendo la televisión si se escuchaba un poco alto. Pero luego de unos segundos siguieron tocando. Por lo que yo grito desde la cama que estábamos ocupados. Era raro. Pasan unos segundos más y vuelven a tocar. Por eso me levanto, camino a la puerta y al ver por la mirilla que tienen las puertas de las habitaciones para ver hacia afuera. No vi a nadie. Volteo desde la puerta, cerrada, nunca la abrí, con mi novia y le digo que se habían ido. Pero de pronto escucho de nuevo que tocan la puerta otra vez. Sin embargo, yo tenía la puerta principal de la habitación a mis espaldas. Escuché muy claro que esos toques no venían de esa puerta, sino de la del baño. Escuché de nuevo. Yo estaba viendo la puerta del baño, que me quedaba a menos de dos metros y que, de hecho, estaba un poco abierta. Con todo oscuro al interior podía ver que en apenas esos centímetros entre la puerta y el marco, que adentro estaba la luz apagada y que con esos toques se había empujado. Por eso le digo a mi novia que tomemos las cosas rápido. No traíamos tantas cosas y por eso pudimos salir de ahí sin esperar a que volvieran a tocar. Yo les juro que eso fue en la puerta del baño. Alguien o algo estaba ahí, cuando no tenía sentido. Nosotros lo habíamos usado hace poco. No había por dónde pudiera entrar alguien. Y así fue como salimos volando de la habitación de ese motel. No quisimos quedarnos a ver qué era. Si usted pasara por esta situación, ¿se asomaría? ¿Abriría la puerta? ¿O qué pasaría si, al intentar cerrarla, desde adentro algo le toma la mano? Cuéntenos. Recuerde que las redes sociales están en el primer comentario. En ocasiones hago encuestas interesantes por allá, a veces de otros temas, en mi cuenta de Instagram, claro. Aparte de la del mausoleo, por si quieren conocerme. Subo reels de mi ciudad y más cosas. Así que sígame, estemos en contacto por allá. Y ahora, vámonos a Texas, Estados Unidos. Mariah P. nos cuenta esto. Trabajé ya hace varios años en un motel de paso a las afueras de Kingsville. Y ahí me llevé una experiencia única para mí. Y para Mal. Desde que entré a trabajar, la verdad es que nunca hubo nada raro. No me contaba nada de que se aparecieran cosas, que tuviera cuidado con algo, nada. De hecho, era raro que tuviera compañeros por ahí, ya que no ocupaban mucho personal, más que los de limpieza. Pero como ellos siempre estaban de un lado para otro, casi no hablaba con nadie. Y así pasé mis primeros cuatro meses trabajando en ese motel. Lo cierto es que esos primeros cuatro meses me había pasado en dos ocasiones que algún huésped me viniera a decir que no los dejaban dormir. Decían que les estaban haciendo mucho ruido desde la otra habitación. Y eso siempre pasaba cuando dormían enseguida de la habitación número ocho, me acuerdo muy bien. Fueron esas dos ocasiones. Luego siguieron pasando los meses en que sí, me decían de vez en cuando que ese ruido no los dejaba dormir. Yo la verdad no sabía qué decirles, porque cuando pasaba eso era cuando precisamente esa habitación estaba desocupada. No teníamos algo más pegados a esos cuartos que les estuviera haciendo ruido. Siempre era de noche cuando pasaba esto. No es que estuvieran trabajando con remodelaciones y con eso hicieran ruido. Hasta que en una ocasión un cliente sí vino muy enojado a la recepción y me dijo. Señorita, por favor, estoy tratando de descansar, pero en la habitación de al lado no dejan de golpear la pared. Sé que cada quien debe estar en lo suyo, pero en verdad es muy molesto. Es justo donde está la cabecera de mi cama. Son muchos golpes que no dejan dormir. Por favor, coméntenles algo o cámbienme de habitación. Yo revisé porque estaba segura que esa noche la habitación ocho no estaba ocupada, por lo que le asigné otra habitación. Le comenté que lo arreglaría y cuando se fue. Vino un compañero de limpieza, a quien le pregunté sobre esa habitación. Apenas hasta ese momento fue que pregunté bien. Como que antes solo preguntaba por encima o mis compañeros no me decían nada. No sabían tampoco qué pasaba, imagino. Pero a este compañero no le había preguntado antes. ¿Qué? ¿Se vinieron a quejar otra vez de la ocho? Nunca cambió, eh. Yo le pregunté a qué se refería y él me dijo. Ah, no, no sabes lo de la ocho. Pensé que sí, discúlpame. ¿Cómo que no te contaron, Mariah? Mira, es que hace unos ya creo que cinco años. Aquí, bueno, en esa habitación. Vino una muchacha a hospedarse. Yo ya trabajaba aquí. Pasaron sus horas, su tiempo. Fueron a buscarla para pedirle que pagara más horas o que desocupara la habitación. Pero no les abría. Por lo que tuvieron que entrar ellos y la encontraron coltada con una soga. Antes era distinto el diseño de las habitaciones. Tenían vigas como antiguas. Las remodelaron, claro. Y pues bueno, muy triste ese asunto. Ella misma se lo hizo porque nadie más entró. Y yo la vi también. La pared cerca de donde estaba ella estaba manchada por los zapatos. Como que había estado pataleando y por eso estaban esas marcas en la pared. Y supusimos después, con las quejas de los clientes, que esos sonidos eran de los últimos momentos de la pobrecita muchacha. Que quizás así se escuchaba cuando estaba pataleando. Mi compañero me juró que me estaba diciendo la verdad. Hasta se persignó cuando habló de ella y ¿saben qué? Hubo un detalle que había pasado por alto. Que esa habitación, cuando estaba desocupada, sí me tocó ver en varias ocasiones. Que tenía veladoras encendidas adentro. Mis compañeros me pedían que esa siempre fuera la última opción para entregar. Y yo creía que era porque quizás era la que estaba en peores condiciones. Ya me había pasado, en un hotel que trabajé, algo así lo de dejar de última opción una habitación. Por eso pensé eso. Pero ahora que lo sabía, que recordaba a esos clientes escuchando esos golpes en la pared. Y que sabía que eran patadas de esa chica que se colpó. Sí, me cambió mucho mis noches ahí. Me daba miedo, cómo no. Pero también mucha tristeza. Y por eso, semanas después, me cambié de empleo. No quise seguir ahí. No pude. Justo se lo comentaba hace rato. Esos residuos que dejan eventos trágicos, donde se pierde la vida de una forma horrible. De alguna manera dejan huella. Y se siguen manifestando a día de hoy. Recordándonos cómo fue que partieron de este mundo. Y este relato comparte una similitud con algo que conté hace mucho tiempo por aquí. Le suena. Intente hacer memoria para ver si lo recuerda. Y vámonos hacia el Distrito de los Olivos, Perú. Mario Olascoaga nos cuenta esto. Hace años una amiga y yo fuimos a una fiesta. La había organizado un amigo que vivía en Santa Luz Mila. Y bueno, terminó rara. Se peleó con su familia, el dueño de la casa. Él era mayor, como nosotros. Teníamos en ese entonces 22, 23 años. Esto más o menos por el año 2010. Y por la forma en que terminó, cada quien se fue a su casa. Sin embargo, mi amiga y yo vivíamos lejos. Nuestro plan era quedarnos con él, pero por toda esa pelea como que se le olvidó. Por eso nos tuvimos que ir. Y al no saber qué hacer, no nos íbamos a mover tanto a esa hora. Eran las 2 de la mañana. Y nos acordamos que en la avenida universitaria había un motel, pero sí debíamos caminar un buen rato. Eso hicimos. Caminamos y llegamos a ese motel. Entre los dos pagamos una habitación. Y por más que ella insistió en que no había problema, yo preferí dormir en un sillón, al frente de la cama. No quería incomodarla. Platicamos un rato hasta que cada quien se durmió. Ni mi amiga y yo habíamos tomado ni una sola gota de alcohol. No acostumbrábamos a hacerlo. Y les comento esto por si llegan a pensar que nos imaginamos lo de esa noche. A mí me había estado despertando una sensación en el cuerpo. Como cuando se te acerca alguien y sientes ese calor. Pero al revés. Era frío. Y no era una ventisca o una brisa. No era una sensación de que alguien muy cerca a ti estaba despidiendo ese frío. Pero volteaba y no veía nada. Por lo que yo sí pensé que era una brisa. Hasta que más de rato a mi amiga la escuché hablándome. Ella acostada con esa voz arrastrada. Como cuando nos acabamos de despertar y me estaba preguntando que si necesitaba algo. Yo le respondo que no. Que por qué. Y solo escucho que su cama se mueve rápido. Volteo y la veo sentada. Ella viendo a su lado. Luego a mí. Volteando otra vez a su lado. Y se levanta de un salto en la cama. Diciéndome que ella pensaba que me había acostado con ella. Y que la estuve tocando en el hombro toda la noche con el dedo molestándola. Yo le digo que no me había levantado para nada. Ni para el baño. Y al ver la cara que tenía de miedo. No nos quedó de otra más que luego de contarle también. Lo que estaba sintiendo esa noche. Quedarnos con la luz encendida. La televisión también. Sentados en el sillón. Con miedo. Durmiéndonos en ratos pero no queríamos. Nos quedamos vigilando hasta que amaneció. No sabiendo quién más estuvo con nosotros esa noche. En ese motel. ¿Se ha hospedado en algún motel u hotel? ¿Donde le haya pasado algo extraño? ¿Haya sabido de alguna historia parecida? ¿Alguna leyenda? ¿O conoce alguna historia de algún hotel o motel famoso por esto? Cuéntenos. Sería un gusto. Y gracias por acompañar este canal. En el especial pasado de dos horas de relatos. En el primer comentario estará el enlace. Por si tiene ganas de un video largo. Damas y caballeros. Recuerden que tenemos disponibles dos grupos. En Whatsapp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias. Dudas de algunos temas. Material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. No lo olvide. Y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor. Así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches. Gracias.